Uno de los principales atractivos turísticos de la Comunidad Nueva Providencia es el Centro de Interpretación Yaku Kausai del Parque Nacional Yasuní, donde para arribar a este hermoso lugar se tiene que ingresar por un pequeño río que es afluente del Napo. Esto nos está llevando al Centro de Interpretación Yaku Kausai, el mundo bajo el agua. Como puedes ver, es muy difícil que podamos observar las especies que viven en estos ríos, lagunas, porque no es como el océano, no te puedes poner unas gafas de bucear y ver que está allí. Entonces lo que han hecho en este centro, entre muchas otras cosas, es permitirnos ver qué es lo que existe debajo de estas aguas, cómo interactúan estas especies unas con otras, y entender por qué es importante conservarlas. El objetivo de este centro es poder ayudar a la comunidad mediante una alternativa para obtener un ingreso económico, además de dar a conocer a los turistas nacionales y extranjeros cómo es la vida bajo el agua y que conozcan más sobre el Parque Nacional Yasuní. Tenía varios objetivos. La una era apoyar a la Comunidad Nueva Providencia como una alternativa sostenible, además de mostrar algo novedoso. Porque la comunidad de Nueva Providencia siempre nos venía diciendo que les apoyemos con algún tipo de proyecto para obtener algún tipo de ingreso económico. Pero como estamos dentro de un área protegida, no se puede hacer cualquier tipo de actividad, sino había que buscar algo que sea ambientalmente amigable y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, yo tuve la oportunidad de visitar un centro de afectación ambiental que mostraba el mundo bajo el agua hace algunos años en Colombia y me pareció algo que se podía replicar aquí. Entonces, hablamos con los compañeros de la Comunidad de Nueva Providencia, que son quichas básicamente, y les gustó la idea. Yo escribí la propuesta, conseguimos el financiamiento y en dos años logramos parar toda la infraestructura que implicaba este centro de interpretación, que tiene una cabaña, como vamos a ver, que nos va a dar información sobre el Parque Nacional Yasuní y sobre la Reserva de Biosfera Yasuní. La espesa vegetación que se observa hace de este lugar único, donde en medio de la selva se encuentran las cabañas acondicionadas para dar la información a los visitantes. Estamos en la Comunidad de Nueva Providencia, en el área protegida del Parque Nacional Yasuní. La comunidad está al 100% dentro del área protegida de Yasuní. Lo que hacemos, gracias al WCSA, con toda su historia, pues la comunidad se involucró a este pequeño proyecto que estamos llevando adelante. Y justamente hoy día es el aniversario, el cumpleaños de Yaku Kauzai, esta fecha, 9 de abril. Lo que acá hemos tenido visitantes nacionales, extranjeros, estudiantes también de la provincia, tanto locales de nuestro plantel, de nuestra comunidad, niños y estudiantes. Artesanías hechas por los comuneros de esta zona también se exhiben donde usted puede obtener un recuerdo. Los turistas quienes visitan salen contentos porque es un lugar donde usted conoce lo que no puede ver, o sea, dentro del río. En cuanto al centro de interpretación, es uno de los centros que mejor información tiene. No solamente cuenta con carteles informativos, sino también los guías que explican las especies y uno se siente dentro del hábitat, entonces es muy bueno para apreciar y así conservar las especies. Es una experiencia completa, única, porque pocas oportunidades se tiene la vida de vivir algo de manera tan intensa, tan real, poder estar aquí viendo toda la diversidad de plantas, animales, y bueno, me siento privilegiado. Estoy muy contento de haber venido. La visita a este centro culminó con un exquisito plato típico de la zona, quienes degustamos repetimos la ración. Exquisito. Rico. Nos llegó la hora de la despedida, y abandonamos el lugar por un sendero en medio de la selva, donde llegamos hasta el río Napo para luego embarcarnos en un deslizador y de vuelta a la civilización. Antonio Rodríguez, Noticiero Coca Visión.